En el paralelo turístico de hoy llegó el momento de visitar las termas de Chajarí. Esta vez no para disfrutar de sus aguas ni para conocer sus propiedades, sino para conversar con los artesanos, aquellos encargados de confeccionar los artículos que los turistas seleccionarán para llevar como recuerdo del lugar. Un pixel, diseño, impresiones y gigantografías calidad HD, papel, lona, vinilos y todos los materiales que te imagines. Ideal para banners publicitarios. Además, la más amplia variedad de skins para personalizar tu netbook y novedosos vinilos autoadhesivos para decoración. Un pixel. Hacemos trabajos en toda la región. Y así es, nos metimos ahora en el Centro de Artesanos del Chajá y bueno, estamos con Olga que está en plena tarea y bueno, un poco representando a todos los que están exponiendo acá y atendiendo a la gente que viene. ¿Cómo le va, Olga? Hola, buenos días. Bienvenidos a Chajarí. Bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata este lugar. Sabemos que hay, bueno, gran diversidad de productos y en el caso suyo, el cuero, ¿no? Exactamente. Mi trabajo es un cuero artesanal y cuero de colores. Todo tipo de cuero que pueda conseguir, tanto en colores naturales o de distintos, por ejemplo, de avestruz, de víbora, lo trabajo. Es algo que la gente busca mucho, ¿no? El cuero, la madera, productos así muy nobles. Todos los productos que están acá expuestos, todos tenemos distintos gustos, así que se vende todos. Hecho absolutamente a mano, vemos que usted tiene, bueno, mucha facilidad, ¿no? Envidiamos por ahí esa velocidad para construir en pocos minutos una pieza que realmente sea de gran atracción para el turista. Exactamente. Creo que todos los artesanos nos gustan las manualidades, por eso tenemos, es un don, ¿eh? Aparte hay que practicarlo a todos los dones. Somos 18 los artesanos que estamos exponiendo acá, una variedad importante de cosas se hacen. Nos vamos turnando, ¿eh? Cosa que esto esté abierto todos los días del año y todo el día. Es un atractivo más que tiene para los turistas, un día de lluvia, un día para hacer digestión la comida, después de almorzar pueden darse un paseíto por acá, por el centro de artesanos. Un llaverito como ese que tiene en la mano, ¿cuánto está hoy? 20 pesos, terminaditos, ¿no es cierto? Con argolla y todo, 20 pesos. Sí, es muy accesible. Y después hay otro llavero más novedoso, ¿no es cierto? Pero la gente busca lo que diga Chajarí. Claro, es para llevar una atención a la persona que por ahí nos quedó cuidando la casa o el perrito que suele pasar. El familiar, quién más, quién menos, tiene una puerta para poner un llavero, ¿no es cierto? O un auto. Quedamos muy bien y un sello de lo que es Entre Ríos y la ciudad de Chajarí. Olga, le agradecemos. Y bueno, vamos a invitar a la gente que está del otro lado para que se dé una vueltita por acá y adquiera un producto con mucha identidad. Sí, exactamente, porque todo lo que es en madera es nuestra madera, es nuestra zona. Como otros productos también naturales, como semillas y eso, es todo acá de la región, que también según las regiones del país son distintas las semillas y los tipos de madera. Doy eso como ejemplo, porque tal lo que es Crochelo, todo lo demás que está muy bueno que vengan a ver. Buenísimo, le agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bienvenidos a Chajarí. Chajarí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de la pausa, te mostramos algunos de los lugares que conocerán los periodistas de todo el país que llegarán para participar de nuestro premio binacional Río de los Pájaros. Seguimos recorriendo la ciudad de San José y conversando con pequeños productores que han hecho de su actividad un atractivo turístico. La sugerencia de nuestro barman para degustar en este otoño. Navegamos por el río Uruguay y desembarcamos en la isla de Alda, una maravilla natural que en otros tiempos fue un importante centro turístico. No te muevas de ahí, acá en Paralelo Turístico está lo mejor.